bueno 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 bienvenidos miren yo no tenía la oportunidad no había tenido la oportunidad de hablarles a ustedes acerca de de esto de los debates que han hecho los debates que han hecho para los puestos congresionales de las próximas elecciones de mayo donde probablemente vamos a tener un senador nuevo bueno probablemente no está más que claro que vamos a tener un senador nuevo porque quien podría repetir es Farideh Raful y ella bueno Farideh no puede hacerlo porque Farideh se ganó el total desprecio por parte de los militantes no solamente de la oposición sino también de su propio partido y un prospecto saben que en pelota que saben de pelota lo que saben de balonceto lo que aprende de pelota lo que un prospecto prospecto es un individuo verdad cual tiene grandes proyecciones o sea un buen prospecto porque prospecto cualquiera verdad jejeje prospecto cualquiera pero un buen prospecto es una persona un individuo verdad que con una breve con un con un breve testeo con una breve alocución o una breve obra o un buen espectáculo breve hace exposición de un gran talento y un gran futuro dentro de la rama en la cual se va a desempeñar y es el caso de omar fernández omar fernández es un jovencito verdad jovencito puesto de la política verdad pero ya es un hombre hecho y derecho diputado omar fernández para mí será el futuro serador del distrito nacional verdad hijo de leonor fernández reina y de rocío domínguez tiene 33 años de edad sería uno de los más jóvenes en alcanzar esa posición tan importante qué ocurre con omar que omar es el más joven de los políticos que yo veo con mejor camino aunque es hijo de leonel y ustedes saben que nosotros somos críticos aunque a leonor fernández nosotros le damos sus le expresamos su admiración por ciertas cosas que hizo positiva a favor de la nación lógicamente como todo gobernante no es perfecto entonces qué ocurre que yo siempre he dicho y quizá muchos de ustedes no lo van a entender que omar yo creo que es el único que el único que el hombre como el futuro de la política ahora mismo o sea el futuro de la política y que para mí en el 2028 o en el 2032 se va a ver cara a cara cara a cara con otra figura que al igual que él tiene un prestigio ganado dentro del mundo de la política que es el señor david collado yo creo que no es pronto de decir porque ya lo del 2028 está proyectando de decirles ustedes que omar fernández podría ser el candidato a la presidencia por ese partido no hay que esperar más años tendrá 37 años en el 2028 tiene 33 dentro de cuatro años serán 37 que tendrá no se puede adivinar más no importan que pierda nosotros tenemos que resetear a los políticos dominicanos ya que resetear lo ya todos estos señores ya pasaron no hablo de abel todo el mundo sabe que abinader va a ganar yo yo se lo digo usted o sea sea en una segunda vuelta pero abinader es muy difícil muy difícil que pierda pero todo es posible no lo sabe vamos a escuchar esto de un tema importantísimo que debemos comentar primero destacó los esfuerzos que ha hecho este gobierno el propio presidente de la república oiga la canción que puso llamando haciendo un llamado responsable a la comunidad internacional para que le ponga atención a la compleja situación que vive el vecino país de haití pero definitivamente hay temas para que pagar una manutención a los a los haitianos extranjeros que se encontraran en alegada situación de vulnerabilidad en la zona fronteriza y en nuestro caso como vocero en la cámara de diputados en el 2022 cuando tuve el honor de ser vocero de mi bancada propuse la resolución ante el congreso nacional la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y por senadores que nos mantuviéramos en sesión permanente en un momento aunque poder ejecutivo necesitaba de la mano del poder legislativo miren vamos a escuchar esto desde carlos rubio debe empezar incluso en mi propia oficina lo primero que haría lo dije en un vídeo es empezar un proyecto de que se puedan hacer denuncias y mis redes como senador y empezar por ahí un proyecto de ley que se vea que se puede accesar personas como por ejemplo un joven que fue militar que fue secuestrado hace siete días por llevar y llevar una investigación en contra del decrim perdón en contra de la dncd y el decrim hubo un altercado donde se perdieron una vida quedaron unos que se escaparon un vehículo de un rencar etcétera etcétera entonces ese tipo de personas siguen haciendo retaliaciones se pierden vidas gente queda en el anonimato y asimismo pasa con civiles y personas muy serio lo que dice carlos rubio la práctica la mala conducta queda en las fuerzas castrense entonces el alcance de esta ley y nuestro primer enfoque sería la ciudad de la seguridad ciudadana y el tema de los desaparecidos vamos a escuchar una exposición de de omar de nuevo caso y oposición a que en las escuelas en república dominicana se puedan adoctrinar a los niños en ideología de género esto porque entiendo que los niños deben ser niños y las niñas deben ser niñas y bajo ningún concepto las escuelas pueden hacer más que educarles en lo académico estrictamente lo académico claro que me parece que no debe ser que un niño se le enseñe que es normal andar con una faldita o que una niña puede ser normal un comportamiento de varón sino que se le debe permitir ser niños y niñas y con lo que eso contempla en toda su inocencia de manera que cuando ellos sean adultos ellos investigan lo que cuando ellos tengan la en la pre adultez en la adolescencia que ellos investiguen ellos por su lado tú sabes pero con chile mano o sea un muchacho que lo que está pensando es en ser persona o sea tú decirle mira ya no es lo mismo de la educación sexual no está hablando de eso otro asunto pero tú oye eso no es un problema o sea yo creo que que no es un problema de él tú sé que hice trance pero o sea de viana gay sobre eso no es problema del problema de los embarazos eso sí es un problema en adolescente y por eso sí que hay que educar es mi opinión tú sabes mi opinión pero lo dejé de veces pero por dios para explicarle a un muchacho que no te sienta más y tonta con fanta oye a lo que te da tus ganas a mí no importa lo fuera de aquí y punto vamos a escuchar esta momento a que ni siquiera para el contable que como siempre el amigo vinicio que era generar entrega con algunos debates así vamos a escuchar lo de vinicio feliz decía el amigo mar que no se daba por aludido políticamente a lo que yo había planteado si debe darse por el político anticuado el candidato del pld que estaba en el gobierno y que está en el banquillo de los acusados por robarse de miles de millones de pesos eso es lo que me refería y que no se le pide eso está fresquecito es más nosotros dos combatimos juntos hace tres años y medio sacar del palacio nacional a ese grupo que ahora él es el candidato lo que ha dicho es que no se le puede plantear al pueblo una reforma fiscal nuevos sacrificios sin que esos saqueos sin precedentes en la historia de este país estén castigados debidamente a él bueno van a escuchar la respuesta de omar que no tiene ningún sentido lo cierto es que desde la fuerza del pueblo recomendamos justamente que fueran al organismo en multilaterales como el caso de la oea pedimos que se le hicieran en el principio no nos hicieron caso y finalmente nos dieron la razón cuando el canciller de la república dominicana fue tiempo después a la oea lo que sí me extraña a tu caso de migración vinicio el buen amigo vinicio en este momento hable de que no es cierto el tema de que quebraron productores cuando él mismo mandó en ese momento a que ni siquiera para el comercio se permitiera abrir la frontera y hoy casualmente le un tuit de él diciendo que se debe permitir que sigue el comercio entre ambas naciones a pesar de la gravedad del asunto que hay en el día de hoy muy lamentable miren yo lo que creo que este muchacho a un cucheto de calo antes de hablar de salvar una investigación entonces nosotros tenemos que crear un departamento y creo que debe empezar incluso en mi propia oficina bueno sólo lo escuchamos vivimos miren realmente yo creo que que la gente del prm compañía tienen que ver en en este muchacho el futuro sabe el presidente lo dijo que yo no estaban ganados escuchen esto ni celebro triunfo ni lloro de rotas por lo tanto la actitud de hoy debe de ser total humildad y mayor compromiso total humildad y mayor compromiso si deseamos celebrar debemos hacerlo trabajando en nuestros municipios este fin de semana mejorando no se sientan ganadores así por así que todavía falta más porque muchísimos muchísimas personas que están en el prm que se creen ultra mega ganados verdad verdad yo creo que no sé si el prm yo no soy cuarto marcado como dicen playo saber si en el 2028 va a ganar o tú sabes yo no sé cuál va a ser la situación el pelé de duro vela el pere duro 16 años continuo pero haciendo gobierno o sea uno sabe lo que sí que hay que cambiar cara o sea no podemos venir con gente con tasa de rechazo tienen que tratar venir con gente que no tengan tasa de rechazo y que sepan sepan de gobernar yo digo que omar tiene que ser un candidato para el 2028 no pueden decir que no que leonel leonel mira leonel ya doctor leonel fernández ya doctor usted ya usted usted estaba usted estaba invicto doctor usted no había perdido ninguna elección o sea usted perdió la del 2020 ok está bien ya verdad verdad porque ese partido suyo no tenía quien llevar pero ya doctor me ha dos mil noventa y seis dos mil cuatro verdad 2008 tres elecciones usted estaba de 3-0 usted está de 3-1 y va para de 3-2 cuánta perdió Balaguer la del 2000 la del 2000 se candidató en el 2000 verdad Balaguer perdió una en el 2000 ayúdenme ahí cuáles más perdió Balaguer la del 96 no porque ellos fueron en alianza el PLD y el reformista después de haberse dicho de todo para que ustedes vean como la política pero nada yo creo que omar fernández es la persona que está encaminada a si el PRM lo hace mal a quitarle esa corona un buen prospecto es un buen prospecto pero nada esperemos de que ese grupo de rastreros sí que están en la política gente que no tiene ningún tipo de de pudor no le hagan la vida imposible a ese joven que es de mi generación sabe un tipo o sea había después de mi papá David Collado no puede ser mi papá no sería mi papá tampoco el caso de a ver si puede ser mi papá es lo que le digo la gente ya tiene que buscar nuevos no es que no es que los viejos estén mal o sea no es eso no es nada de eso es simplemente que hay muchísimas formas que mucha gente aprendió de aquella época de la política de antes muchísima gente que estuvo en el partido y fueron miembros y fueron figuras importantes como Abel en el PLD que hicieron mucha bella querer y muchas cosas que realmente yo pensaría mucho para dar un voto yo pensaría demasiado para darle un voto aprobado 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 tu carrera política mano se fue al pique se fue al pique mano no hay forma de que te levante y con ese partido que tiene ese de prestigio Dios mío no hay forma pero ya saben Omar Fernández el que le puede dar casa al PRM en el 2028 suscríbanse al canal un abrazo a todos y ya saben Omar senador yo no estaba de acuerdo con eso pero para lo que está ahí yo creo que él sería lo mejor ¿verdad? o Carlos Rubio Carlos Rubio yo soy Carlos Rubio también Carlos Rubio también Carlos Rubio es bueno mano para que Carlos Rubio no está en un partido de renombre tú sabes y el dominicano es así dominicano vota ese si Carlos Rubio tuviera en el PRM puede ser que ganen más que Guillermo Moreno sea farsante Dios mío que yo le he dado como dos votos a Guillermo ya farsante Guillermo lo que tú criticabas te volviste eso pero el triple el maquín lo traje aquí a Guillermo no se merece eso